Nacional, España. Málaga vuelve a vivir el Belén Viviente Diocesano. El 14 de diciembre abre de forma gratuita para todos los públicos el Belén Viviente Diocesano organizado por la Diócesis de Málaga, Fundación Victoria, Casa Diocesana, ORP y Arquitectura de Guardia. Alcanza ya su quinta edición el Belén Viviente Diocesano, que un año más abre sus puertas en el conjunto de Casa Diocesana Málaga en Pasaje de los Almendrales, llevando a sus visitantes a través de cinco escenas a los momentos más importantes de la Navidad, la encarnación, la presentación, la búsqueda de la posada, la natividad y la adoración de los magos de Oriente y de los pastores. El día 11 de diciembre son los propios alumnos de los colegios diocesanos los que visitan el Belén Viviente y el 13 de diciembre los alumnos de colegios no diocesanos, de titularidad pública o privada que quieren incluir en sus agendas cada vez más esta cita navideña. El año pasado estos centros llevaron cerca de 600 niños a conocer esta celebración navideña. El sábado 14 de diciembre es el día en el que el Belén Viviente Diocesano abre sus puertas a todos los malagueños para vivir una jornada navideña que además de permitirles disfrutar de la representación en vivo del nacimiento de Jesús, pueden participar de un amplio abanico de actividades.